La venganza nunca se satisface, no se da por bien servida, no cesa. Es como un elemento armafrodita, solo se necesita a sí misma para reproducirse endógenamente y recrear las razones que ya tiene para existir. Y a veces reclama con hondo cinismo aquello que no es capaz de procurar, de estimular la paz. Además, demasiadas evidencias en estos días para probar la venganza como un eje de este sistema de gobierno que vende la hegemonía fundada en la voz de un solo hombre como el sistema que debemos tener. La voz de un solo hombre con todos los poderes del Estado circuncisos a él y pareciera que todo aquel que discrepa, que tiene una voz opositora, se convierta en una potencialidad de desestabilización, de problemas, algo que tenemos que acabar. Pero creo que lo terrible de esta historia es que va más allá de la criminalización, de la disidencia. Es más miserable, es más cicatero, es venganza. Y tenemos muertes a diario que solamente para el primer trimestre del año 2009 ya representan un incremento del 30% con respecto a 2008. En Semana Santa fuimos capaces de reportar solo en Caracas 110 muertos, los cuales suponen que en Caracas fallecieron, fallecía una persona cada dos horas. Nada más el día de ayer fallecieron en 12 horas siete personas, respetando esta estadística tan terrible. El tema con la estadística es que tú no puedes convertir la muerte y la ausencia de cada mujer, hombre, adolescente, niño o niña, simplemente en un porcentaje. Y la pregunta fundamental aquí es, ¿quién gana sobre la violencia como sistema? ¿Quién reclama la victoria de saber que día a día morimos venezolanas y venezolanos y aquí no ocurre nada en términos de seguridad y muy por el contrario, la mayor parte de las campañas comunicacionales del gobierno y del Estado están cifradas no solo en la diferencia con el otro, sino en las razones para detestar al otro, para odiar al otro, para tratarlo no como un oponente, sino como un enemigo. Es venganza, es poder y es encono y el miedo obviamente es un gran recurso para quien lo produce. Y es un juego muy trancado el de la violencia y la venganza. Solamente el eslogan fundamental de este gobierno que habla de patria, socialismo, muerte, pareciera así corroborarlo. En Lidera Judición trabajamos en términos constructivos, esa es nuestra mirada, ese es nuestro enfoque para los temas que trabajamos, pero no deja de ser aboyante, sentir, saber que con la venganza al frente y como eje fundamental de un ejercicio de gobierno, será sumamente difícil construir con paz, erigir la paz.